Vamos ahora a la palabra al senador Félix González. Muchas gracias, muy buenos días. Don Miguel, muy rapidito. Primero felicitarle por esta, por la intervención que ha tenido. En particular destaco su estilo muy directo. Normalmente las otras comparecencias, a veces temas delicados, los muchos nominados los tratan así con pinzas, muy suavecito. Y usted fue directo a los temas que son a veces ríspidos y difíciles de comentar en esta relación con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y Norteamérica. Usted cuenta con mi voto, por supuesto. Y quiero traer a la mesa y escuchar sus comentarios posteriores sobre el tema de turismo. Yo presido la Comisión de Turismo en el Senado. 70% del turismo que llega a México viene de Estados Unidos. Y hay otra parte importante del turismo asiático y europeo que viene a través de aeropuertos de Estados Unidos. Entonces, bueno, la importancia que tiene nuestro vecino del norte para el tema turístico pues es fundamental, prioritaria y estratégica. En este sentido, pedirle que tengan en su radar las alertas de viaje que a veces emiten los vecinos del norte. A veces ocurre algún tema en alguna región del país e inmediatamente generan alertas para todo México. Y, bueno, generalmente los gobernadores de los estados turísticos inmediatamente empiezan a hacer las gestiones para que ya sea la embajada o la propia cancillería pues retire esa alerta de viaje y que no afecte a lugares como Acapulco, Cancún, Playa del Carmen, Mazatlán, los distintos lugares que inmediatamente resienten esas alertas de viaje por temas que a veces no tienen nada que ver con esas regiones. Que desde la embajada, tan importante como es la que usted va a tener, si cuenta con el apoyo de aquí de los senadores de esta comisión, que siga trabajando junto con la Secretaría de Turismo para promover, por ejemplo, más vuelos, por supuesto la promoción turística que se da en Estados Unidos. Yo creo que la embajada puede aportar muchísimo en este tema, continuar los trabajos para seguir agilizando el flujo de ida y vuelta entre Estados Unidos y México. Siento que todavía tenemos algunos temas burocráticos. Cuando llegamos a Estados Unidos vemos que ellos van evolucionando en la rapidez con la que van atendiendo a los turistas que llegan de todo el mundo. Ya tienen máquinas tipo las ATM, las Automatic Tellers. Y nosotros todavía estamos lentos en ese tema. Todavía vemos muchas colas, aunque es un tema ya más de aquí, pero bueno que usted tenga la visión de los dos lados. Todavía hay muchas colas. Cuando llegamos a Cancún, por ejemplo, se ven colas enormes entrando a México de los turistas de todo el mundo, pero principalmente norteamericanos. Y bueno, los que trabajamos o los que estamos vinculados con la industria turística, quisiéramos decirle a los agentes mediatorios, oigan, déjenos pasar porque somos los que traen la economía, estamos haciendo un esfuerzo enorme porque vengan a México y que no los tengamos dos horas parados en la cola y luego pasan por la aduana y también no precisamente es el mejor trato que reciben. Esos temas no hay que dejarlos ahí, o sea, hay que empujarlos por todos lados, porque si no los empujan por todos lados se estancan. Si no los manejamos desde Turismo, desde el Senado, desde la Embajada, pues ahí van a seguir, se lo van a ir los años y seguiremos viendo estas cosas que no son congruentes, que no tienen lógica. O sea, por aquí, perdón que suene repetitivo, pero por aquí estamos luchando por traerlos y por otro lado vemos que los detienen, que los frenan un poquito ahí en nuestros propios aeropuertos. Está el tema del preclearance, que es el trámite aduanal y migratorio en los aeropuertos turísticos mexicanos. El aeropuerto Cancún entiendo que está prácticamente listo. Comparto a los amigos, a las compañeras y compañeros senadores la importancia que esto tendría para el turismo. De entrada, por ejemplo, los turistas que vienen de Asia tendrían un incremento sustancial, por no decir que exponencial, al tener el preclearance. Entre las muchas cosas que esto le va a generar a México es que las líneas asiáticas, las de China, que es un mercado muy grande, que está creciendo día a día, ya van a poder tener una mayor seguridad en las conexiones con Estados Unidos. Hay muy pocos vuelos que llegan directamente de Asia hacia México. La gran mayoría de los asiáticos que llegan a nuestro país usan Estados Unidos como punto de conexión. Entonces, con la situación actual, las líneas aéreas no ponen en su pantalla o en su reservación como muchas otras conexiones, una salida, por ejemplo, Hong Kong, Ciudad de México, Hong Kong, Cancún, o Hong Kong, Acapulco. ¿Por qué razón? Pues por cuestiones técnicas. No hay ninguna garantía de que el tiempo que dure el turista o el viajero de negocios en el aeropuerto de Estados Unidos y luego el regreso le alcance para coger su conexión. Con el preclearance ya hay más certeza en que sí pueden coger, sí pueden agarrar esa conexión. Entonces, esto inmediatamente nos colocaría a los destinos mexicanos en la posibilidad de millones de turistas o viajeros potenciales asiáticos que no están llegando a nuestro país precisamente por este tema que parece tan sencillo, pero pues no se ha podido aterrizar. Llevamos años con el tema del preclearance. Desde el huracán Vilma 2005, que se reconstruye el aeropuerto de Cancún, se hace un área para que pueda hacerse trámite y ya estamos en 2015, 10 años después, y no se ha hecho. Pedirle que usted desde la embajada pues siga empujando como ya está empujando actualmente el gobierno federal para que no pasen otros 10 años y no tengamos esta oportunidad de negocios y de turismo para México. Ustedes conocen bien las bondades que tiene el turismo para nuestro país y ahorita que la economía mundial tiene problemas y que vemos disminuciones en muchas áreas internacionales de la economía, el turismo sigue creciendo, el turismo sigue aportando al país. Eran estos los comentarios, señor embajador. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Félix González Canto. Senadora Antonia Rocha.